Bartolo es un niño muy divertido Reparte su risa a todos sus amigos Es fenomenal su forma de ser A la mayor absoluta le encanta Bartolo tal como de ser Teo de buenos amigos, como Bartolo un amigo querido Primero Batsletra sabe buenamente que Bartolo es divertido Reparte su risa a todos sus amigos, amigos y desconocidos A veces se enoja porque alguien se enoja y relaja su enojo en segundos Él tiene amigos cercanos que nunca le dieron la espalda Bartolo sabe guardar con postura, es un experto bajando las dragas Muchos le tienen de cerca y cuando se aleja le echan de menos Es creativo, luta por lo suyo y no se apodera de bienes ajenos Oh, 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 Bartolo no es hijo de tal Al igual que Brian Belerín, Bartolo juega también de lateral En Clare permanecemos invictos, Ronnie J, Héctor y Convicto Y así se van a invitar a Bartolo, muy inteligente como el coach y el cholo Se dio cuenta de que nada sirve estar triste, de que nada sirve estar triste Bartolo, Bartolo, Bartolo es un niño muy divertido Reparte su risa a todos sus amigos Es fenomenal su forma de ser A la mayor absoluta le encanta Bartolo tal como ha de ser Bartolo es un niño muy divertido Reparte su risa a todos sus amigos Es fenomenal su forma de ser A la mayor absoluta le encanta Bartolo tal como ha de ser Etcétera, etcétera Os quiero mucho, chao, besitos Chau 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 Gracias.